Vamos a meternos ahora en la nueva intendencia de Pablo Havkin y los nombres. ¿Qué es esto? Bueno, era mucho. ¿Qué pasó? No nos hacemos cargo de... ¿Qué pasó? Sergio. ¿Qué pasó? Una bomba, no es la de las 11. No es la de las 11, es la de las... un ratito antes del mediodía. Ajá. De las 13. Los nombres del futuro gabinete de Pablo Havkin, que aparentemente lo va a dar a conocer a principios de la semana que viene. Ajá. ¿Sí? No, pero si lo va a dar a conocer es que nosotros los tenemos antes. No, pobre. O sea, déjenle anunciar a él. Ah. ¿Sabés lo que están laburando todos los equipos de producción? La idea que... No, y de acá el lunes los van a cambiar por tu pulpa. Bueno, puede ser. No, no creo. ¿Hay tiempo? No creo, no creo. Están, eso sí, están en plena negociación, ¿eh? En plena negociación. A esta hora están reunidos, seguramente, Havkin con algunos referentes del socialismo. Porque restan todavía conocer alguna secretaría, algunos nombres que no han trascendido, otros que han dicho no, eso todavía no. Pero, al menos, la bomba de este mediodía es que, con coronita y todo, lo conocen, ¿no? Anduvo por acá hace poco tiempo. Lo saco de... Lo sacas de algún lado, ¿no? Lo saco de algún lado. Es crítico del cine, ¿no? Entre otras cosas. Especializado en cine, pero es deportivo. Es deportivo. El concejal, Miguel Tesandori, se suma al gabinete de Pablo Havkin como secretario general del municipio. Ahí directamente saca el pororo de los cines. Claro, ahí, pero... Tesandori va a ocupar la secretaría, vuelve a escena la secretaría general del municipio, que fue la que ocupó Pablo Havkin cuando estuvo en el segundo mandato de Mónica Fein. Es decir, ¿se acuerdan cuando Havkin compitió con Fein en el año 2015, pierde la interna, en la general gana Mónica Fein, va al segundo mandato, y lo llama, lo incorpora a Pablo Havkin como secretario general? Sí, hubo reuniones y negociaciones antes de las elecciones. ¿Se acuerdan, no? Lo que ya mostramos acá en 2014. Es prácticamente una proyección de lo que sucedió hace seis años atrás. Perdón, nueve años atrás. Y Tesandori ahora, cuando una vez que hubo la elección entre los dos candidatos, Monteverde, Tesandori... Tesandori copiteó la interna con Havkin, Havkin gana la primaria, y cuando van a la general, mano a mano entre Havkin y Monteverde, Tesandori le ratifica el apoyo, sale incluso a hacer campaña con Pablo Havkin, y definitivamente, digamos, los votos que consiguió Miguel en la primaria, se trasladan prácticamente al nombre de Havkin y le permiten la reelección al actual intendente. Esta es la novedad, sin duda de duda. Pregunta, Sergio, ¿qué función cumple el secretario general de la municipalidad? Fundamentalmente es supervisión de lo que es la gestión municipal, maneja seguramente los distritos. Havkin, cuando fue secretario general, tenía una incidencia muy importante sobre los distritos. Por lo tanto, a ver, esto es una lectura política fundamentalmente, digamos. Esto es el acuerdo dentro del Frente Unidos, donde el espacio de Tesandori está dentro del Frente Unidos, fue el segundo candidato más votado en la primaria después de Havkin, el segundo fue Tesandori, abre las puertas de la gestión Havkin, y así como van a formar parte de su gabinete otros referentes de distintos espacios políticos que forman parte de Unidos, la incorporación de Tesandori es, sin lugar a dudas, un gran dato. Bueno, ¿qué tenemos? Bueno, lo hubiésemos imaginado en Deportes, a Miguel en algún otro, en la Secretaría de Deportes, en algún otro lugar, ahora hay un rumor de hecho, que iba a ocupar ese cargo que vos decís. Y lo asociábamos con esto por su conocimiento de Miguel en el Deportes, ¿no? Por esto es sorpresa, e insisto, con este dato, Havkin, antes de ser intendente, ocupó esta Secretaría General. ¿Vos decís el hijo creer en un futuro? Dirá Tesandori, el señor de Tesandori. Es cierto que entre los dos cargos que vos decís, el Secretario de Turismo y Deportes, y el Secretario General, el de General tiene más peso. Sí, parece más peso. La gestión del Estado. Abarca más. No es una Secretaría de Gobierno, pero es una Secretaría con más peso que el Estado. Tiene despacho al lado del Intendente, digamos, ¿no? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ratificaciones de algunos lugares que vienen estando. Rogelio Biasi, coordinador de gabinete, ya estaba. Sí. Hombre de extrema confianza, amigo personal del Intendente, el círculo rojo del Intendente, hombre de confianza, va a seguir allí. Secretaría de Gobierno. Bueno, atención, porque Sebastián Chale, que es el Secretario de la Producción actualmente, pasa a la Secretaría de Gobierno, Chale fue el que le dio músculo político a la campaña. También, una persona de extracción universitaria que viene con el grupo Universidad, con el grupo de Bartolacci, SMUC, del núcleo duro del agrupamiento de Hawking, que va a ocupar la estratégica Secretaría de Gobierno. Es así, ¿eh? Es una Secretaría muy rara. Este sí que es el viceintendente que nos ha hecho. Para la gente que no sabe, después del Intendente, tiene mucho peso, lo que más peso tiene el Secretario de Gobierno. A ver, el Secretario de Gobierno de Diner fue Bonfati. Fíjense, digamos, ¿no? ¿A dónde llegamos? Ejemplo. Hoy el Secretario de Gobierno es Gustavo Ziñago, quien va como Secretario de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, en la administración de Maximiliano Puyaro. Bien. Dos puestos claves. Control y convivencia ciudadana. Continúa Carolina Lavairú. Alguien a quien Hawking depositó extrema confianza y le ha devuelto con trabajo en la calle. Según que o no, está en la calle. Y hay que reconocer que es, te diría, una de las áreas más desgastantes que tiene la Municipalidad. Sí, sí. Para con la calle y para con los empleados. O sea, estar ahí en el medio, para con la calle, lo que exige la calle, y con los empleados también municipales. El que maneja los números en Hacienda. Sigue Guido Bolliano. Bueno, atención porque en salud, si bien todavía no está públicamente el nombre, ya lo tiene el Intendente. ¿De qué sector venidos? Mira, acá lo que va a salir es de alguien que viene de la gestión en salud. De la misma secretaría, de la misma estructura de la Secretaría de Salud. ¿Sabemos que Caruana no? No, Caruana no. Eso está confirmado. El hoy secretario es concejal electo, incluso por el Frente, por ejemplo, por la soberanía. Es decir, no tiene nada que ver, digamos, con el espacio del Intendente. ¿Puede ser del socialismo? ¿Jer o hombre? ¿El socialismo va a seguir? Sí, el socialismo va a seguir. El socialismo está negociando ahora con Hapkin a ver qué lugares ocupa en la Administración Municipal. No creo que venga del socialismo. Bueno. Producción. Esto sí, pintalo. Pintalo de amarillo, porque será del PRO. Mira. El secretario o secretaria de la Producción. Lo que pasa es que todavía los nombres no se han dado a conocer. Cultura. Federico Valentini, subsecretario hoy de Cultura. ¿Sí? Dante Taparelli da un paso al costado, termina su gestión. Otro referente de la cultura. Federico viene trabajando ya hace mucho tiempo en la Secretaría de Cultura. Hombre que sube Hapkin entonces de subsecretario a secretario ya desde la época del gobierno socialista. Valentini trabajaba en el área de Cultura, será el nuevo secretario. Y estuvo a la par de Dante Taparelli también. Sí, claro. Esos cuatro años. Sí, claro. En lo que es el área de servicios públicos, la ex servicios públicos, los que ya tenemos algunos años, o sea, vamos, servicios públicos, medio ambiente, parques y paseos. Claro, es un cargo, es un puesto muy importante también, es muy importante. Lo ocuparon. Árboles, todo ese tipo de cosas. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Se está negociando. ¿A esta hora? ¿Entre quién ahora? A esta hora. Puede seguir alguien de la gestión o puede venir alguien más. Acá el socialismo quiere tallar. Ah. Acá el socialismo quiere tallar. ¿Sí? Es un área que supo estar Clara García. Clara García. En el lado Leone. Nicolás Mijic, que se va a la provincia aparentemente. Cecilia Mijic. Sí, claro. Bien, está sin definir. Desarrollo social, continúa Nicolás Janeloni. Mirá. Hoy desarrollo, lo que es desarrollo humano y hábitat, se llama, lo conocemos como la Secretaría de Desarrollo Social o Promoción Social en su momento, la que está sobre calle Santa Fe. Allí continúa Nicolás Janeloni. Lucas Raspal, que nos ha visitado en varias oportunidades aquí en 2014, subsecretario, es concejal electo. ¿Sí? Por lo tanto, déjala a subsecretaría. Ok. Y en deportes y turismo, también es la negociación que a esta hora se está dando con el socialismo. ¿Qué va a pasar acá? No sabemos. ¿Habrá alguien del socialismo en deportes? ¿Continuará Alejandra Mateus como directora de turismo? ¿Se separarán deportes y turismo? Es la gran duda resolver este fin de semana. Este fin de semana. ¿El lunes ya lo vamos a saber? El lunes, martes, teóricamente se presenta el gabinete. El lugar de Tesandori, la banca de Tesandori, deberá ser ocupada por Hernán Calatayud, empresario que era el tercero en la lista, porque asumieron Miguel y Valeria Svart. Y el tercero en la lista es el empresario Hernán Calatayud, que teóricamente ocuparía la banca de Miguel. Faltan confirmaciones en obras públicas, planeamiento, en movilidad, otro lugar clave. Falta también la Secretaría de Género y la Secretaría de Modernización. ¿Cuál es el perfil que tendrá el gabinete de Havkin? Por lo que vemos, gente que va a participar de otros sectores políticos, además del riñón del partido, creo que es el partido de Pablo Havkin. Una muestra de eso es Tesandori, otra muestra serán los lugares que seguramente ocuparán hombres y mujeres que vengan del socialismo. Como el secretario de la producción o secretaria, que aparentemente va a ser del PRO. Y en segundas y terceras líneas habrá gente de diferentes espacios políticos que conforman el Frente Unido. Gente joven. Y vamos a ver, dicen que el perfil público del intendente va a dar un paso atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver mucho más las figuras de los secretarios y secretarias siendo voceros, comunicando, que la del propio Pablo Havkin. Cosa que no pasó mucho en estos cuatro años y que sí pasaba en otras gestiones. Veremos. Era el intendente el que hablaba. Veremos. Una pregunta, Sergio, tiene que ver con... ¿Habrá una reorganización del gabinete? ¿Por qué? Digo, ¿se sacará alguna secretaría? ¿Seguirá siendo igual? Digo, porque a nivel nacional está claro el planteo del presidente electo, mi ley. En la provincia de Córdoba va en consonancia, ya lo anticipó el gobernador de Córdoba. Santa Fe también. Habrá reordenamiento y habrá ministerios que no van a estar más, que pasarán a ser secretarías y demás. En la municipalidad de Rosario, ¿eso está previsto o no? Más allá de si hay una secretaría más o menos, la idea de la gestión es llevar adelante lo que no se pudo hacer en el primer mandato, que estas secretarías, que hay muchas más, puedan depender de áreas y que la gestión esté atravesada por dos o tres áreas fundamentales, que apuntarán seguramente a lo productivo y al desarrollo del empleo, a la cuestión social, y a objetivos que se proponga el segundo mandato de Hawking a desarrollar. ¿Esto qué quiere decir? Que no van a trabajar áreas de manera independiente, sino que van a estar atravesadas distintas líneas de trabajo de las que dependerán las secretarías. Es una gran posibilidad, como hay una reelección, entonces es una gran posibilidad. Muchas veces todos los mandatarios te dicen con cuatro años más los dos que le descontaste de la pandemia, no pudieron hacer todo lo que tenían planeado. Esta es una gran posibilidad que tiene Pablo Hawking, de continuar cosas que ya había empezado, imagino, obra pública, obras que quedaron a la mitad con todo lo que se está hablando de la obra pública, pero cuestiones que tienen que ver con la ciudad, que han quedado ahí por la mitad, algunas que otras cuestiones, es una gran posibilidad. ¿Qué fortaleza tiene el contexto político que tiene la gestión de Hawking? La fortaleza es detener un gobierno provincial del mismo signo político del Intendente Rosario. Esa es una fortaleza. ¿Cuál es una amenaza? El hecho de que un gobierno nacional de diferente signo político, que no sabemos todavía cómo se va a traducir fundamentalmente en materia económica o en materia de obras públicas. Otra, algo que resaltó el propio Hawking, la designación o el nombramiento de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad de Nación. ¿Por qué? Lo dijo anoche Hawking en Telenoche. Porque se trata de alguien que conoce la realidad y el territorio de la ciudad de Rosario. Y eso es en definitiva una oportunidad que se le da en cuanto al tema seguridad, porque al menos alguien que va a estar en el Ministerio del Territorio Rosarino... Ha venido Patricia a hacer campaña acá, es con la seguridad justamente. Sí, la gestión de Bullrich coincidió con la gestión de Cullaro, ambos en el Ministerio de Seguridad, en la gestión de Macri y en la gestión de Litchell. Más allá de esto, por más de haber sido compañero, Tesandori no tiene coronito. Gracias, Sergio. Ahí es algo de último momento. ¡Suscríbete al canal!